Hola amigos, en este vídeo vamos a mostrar cómo se utiliza este tipo de boquillas que son los rosetones vamos a trabajar con la crema buttercream y ustedes pueden utilizar cualquier tipo de crema aquí las más comunes las que más se utilizan la boquilla 1 m la boquilla que son de los rosetones más tupiditos y la boquilla de espera la redonda ya entonces les voy a explicar cómo es que se trabaja ahora comenzamos con la decoración vamos a utilizar la boquilla 1 m para la cual tomaremos nuestro cupcake y empezamos desde el centro presionamos hacia afuera y ahí tienen su rosetón si ustedes desean hacerlo más hasta afuera lo pueden hacer más afuera pero podremos completarlo con alguna decoración aparte y nada más este es uno ahora tenemos la boquilla que es más tupidita la cual podemos hacer flores presionando y jalando hacia adentro presionamos y jalamos hacia adentro siempre acuérdense de girar su cupcake y al medio un puntito ve bueno ahora continuamos con esta boquilla que es la redonda la cual ustedes pueden hacer diferentes decoraciones vamos a hacer otra vez así como una flor hacia adentro presionamos hacia adentro y también les voy diciendo de cómo pueden ustedes mantener sus boquillas las boquillas hay que lavarlas cuando uno trabaja con el buttercream de preferencia con agua caliente y dejarla secar si es posible en su horno ya que esté calientito pero apagado para que se sequen bien y sus boquillas les duren más tiempo no es bueno dejarlas en agua mucho tiempo porque se les puede maltratar es una forma de mantener sus boquillas bien y bien cuidaditas y tratar de no meterles ningún palillo nada sino que con la misma escobilla que va a venir en su estuche limpiarlas con qué tipo de cremas podemos trabajar con el buttercream con el merengue con el glacé con un frosting con cualquier tipo de crema se puede trabajar con estas boquillas con cualquier tipo de decoración que ustedes deseen hacer pueden hacer sus cupcakes pueden hacer los rocetones de las tortas y como les dije con cualquier tipo de crema esto se adapta para todo bueno amigos y aquí les muestro ya nuestro trabajo terminado hecho con las boquillas que les mostré hemos utilizado acuérdense crema buttercream pero ustedes pueden utilizar cualquier tipo de crema chantilly merengue glacé frosting y también les invitamos a visitar nuestra página donde ustedes podrán encontrar de estos productos y muchos más para sus trabajos de repostería y también comunicarles que próximamente estaremos aperturando nuestro curso de en línea de boquillas muy práctico y muy fácil de hacer que les servirá mucho nos vemos pronto